Yo siempre digo que hay que dar gracias todos los días, en todo nuestro y a cada minuto. Pero no solamente vergonzarlo, es sentirlo. Es algo de ver a sentir ese agradecimiento. Y vamos hoy a hacer este tipo de ejercicios con una experta en el tema, que además es instructora, entrenadora, life coach, escritora de múltiples libros, 30 libros, uno de ellos traducido en 30 idiomas, Mabel Guías. ¿Cómo te estás? ¿Cómo estás, mi amor? Muy contenta de estar contigo, doctora preferida mía. Bienvenida, tú eres una mujer muy especial que ayuda a muchas personas en diferentes países del mundo a cambiar esa parte mental y emocional que los tiene detenidos, ¿verdad? Y siempre con los años que te conozco me has dicho, por eso eres una invitada especial hoy, que la gratitud está el comienzo de muchas cosas en la vida. La gratitud no es solamente una emoción, sino que también es una frecuencia espiritual que está ligada al amor y a la felicidad. Es, primero viene el amor incondicional, la sensación de amor incondicional, luego viene la felicidad, y tercera la gratitud como frecuencia permanente que tenemos que tener todos los días. Tú dices, por ejemplo, que la gratitud es un estado emocional que beneficia la relajación, libera el estrés y aumenta las defensas del cuerpo. Y es real, cuando sentimos esa sensación de agradecimiento, nos sentimos relajados, y es como una emoción que ayuda a nuestro sistema inmunológico a fortalecerse, ¿verdad? Cuando estamos tentados de gratitud, liberamos las toxinas, relajamos el cuerpo, nos sentimos íntegros y uno con el diverso, y uno también con la persona que nos sentimos gracias a las circunstancias agradecidas. También recomiendas que la gratitud ayuda a una mejor conexión entre el cerebro y el corazón, mejora la respiración, porque las personas no saben, que se ha descubierto hace varios años, que el corazón tiene inteligencia también, que tiene conexión con el cerebro, más de 40.000 neuronas están concentradas y combinadas con el cerebro, y es donde recibimos la información. Y el corazón integra la gratitud, percibe la gratitud, y ayuda al cerebro y a la respiración a mejorar nosotros todo esto. Y es así que el corazón, por ejemplo, no descansa, es el único órgano que nos descansa, porque es el que recibe el amor y la gratitud de los diversos. Y además, le mejora las relaciones con nosotros mismos, con los demás, nos ayuda a tener compasión por nosotros mismos, por el prójimo, y a pensar con claridad. Exactamente, cuando tenemos gratitud no tenemos tiempo de sentir odio, de sentir labios, de sentir nada, y sentimos gratitud, y estamos en conexión profunda y hermosa con los demás, pero básicamente sentimos como que volamos a veces. Y hay ejercicios que quieres que te comenten para que la persona lo diga. ¿Dónde nos podemos encontrar contigo para aprender esos ejercicios? Mabel Aya, mi Instagram, mi teléfono es 786-326-9210, y van a ver que en esta semana de la Acción de Gracias se van a sentir absolutamente felices y bendecidos por sentir gratitud. ¡Qué linda, Mabel! Gracias, Mabel y Aya, en Instagram te podemos encontrar. ¿Y el número telefónico? 786-326-9210. 921-10. Perfecto, porque hay que aprender realmente a hacer ejercicios que nos hagan sentir mejor mental, emocionalmente, porque eso es prevenir enfermedades. Gracias, Mabel, por estar aquí con nosotros. No se vaya porque hoy tenemos una receta especial que voy a estar cocinando en nuestra casa de Buena Vida y en nuestra cocina con Goya y más adelante además tenemos el panel de la buena vida que vamos a leer una carta muy interesante